No le han cumplido Es referirme a algo Y le voy a poner un carácter un poquito más científico Menos de sonrisa Mira, el presidente de la república ciertamente Como ahorita dijo Robinson Park Atentándome para que yo explotara En una honoris causa Que le dieron El doctorado de la UN Él pidió que le dieran cuatro años más Para hacer las reformas Que él prometió Lo primero que tengo que decir es Lo siguiente Quien promete Es la oposición El gobierno ejecuta Y se le miran sus ejecuciones Para ver si es posible Que nuevas promesas que él haya hecho De darle seguimiento a esa reforma Que él prometió ¿Verdad? Consolidar las promesas Las reformas Son factibles ¿Qué pasa? Al año Del gobierno estar Del presidente de la república Estar en el gobierno Al año Hizo Un evento pomposo Al frente Del palacio nacional Agosto del 2021 Ahí prometió Once, doce, trece reformas Doce Fueron llevadas A el consejo económico y social Que me parece que el profesor Yo fui parte activo Fue parte de una de esas reformas No, no, no Del diálogo completo Del diálogo completo Bueno, pues entonces Cada una de esas mesas Que se aperturaron Llegaron Prepararon un proyecto Para esas reformas ¿Qué se hizo con esas reformas? Se engavetaron ¿Cuál fue la única que le interesó Al gobierno? La única que no era importante La única que no era necesaria Una reforma A la constitución Pero después las otras La reforma fiscal La reforma sobre el agua Y reforma administrativa Y reforma administrativa Todas Importantísimas Para cambiar La estructura Económica Política E institucional La república dominicana Todas esas Se quedaron Engavetado El mundo Interrumpa Las reformas Fueron Para que estén Modificados 16 temas Agua Calidad educativa Electoral Eléctrico Fiscal Hidrocalburos Laboral Medio ambiente Cambio climático Reforma Y modernización De la administración Pública Política exterior Inmigración Salud Seguridad ciudadana Reforma policial Seguridad social Transformación digital Transparencia Institucionalidad Y transporte Porque el gobierno Llevó 12 Y el consenso Se llevó a 16 Todas Como leyó el profesor Todas son importantes De manera particular ¿Cuáles se han llevado a cabo? Ninguna ¿Cómo ninguna? No ninguna 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 no concluyó Ninguna Ninguna No me derrumpa Por favor Porque empezamos Y nos vamos Y nos vamos Ninguna Entonces Por ejemplo La reforma eléctrica Es que hay un pacto eléctrico Lo que hay que ejecutar El pacto eléctrico Y lo que se ha hecho Es involucionar Con el pacto eléctrico De todo lo que establece El pacto eléctrico Lo único que se ha hecho Es aumentar La tarifa eléctrica Que no decía aumentar Sino revisar Revisar Que se suponía Que si tú aplicabas Las otras partes De las reformas Tú ibas a mejorar El sistema eléctrico No solamente Porque ahora El déficit Se ha incrementado Sino porque el servicio Ha desmejorado Significativamente Porque en el 19 No hablábamos de apagones Y ahora estamos De nuevo en apagones Entonces ¿Qué pasa? El gobierno Me argumenta Que bueno Es que hemos pasado Por momentos Muy difíciles Porque el COVID Porque la guerra De Ucrania Y Rusia Porque la guerra De Israel Y Y Gaza Porque La crisis económica Internacional Nadie Soslaya eso Ahora Ahora ¿Cuándo yo puedo Pensar? ¿Cuándo yo puedo Interpretar? Que ciertamente El gobierno No ha tenido Espacio Para hacer Reformas Para mejorar La calidad de vida Porque hay que entender Que Ni aunque hubiese Una guerra mundial Nada justifica Que la calidad De los servicios públicos Hayan Prácticamente Algunos hasta Colapsados Como pasó Con pasaporte Como pasó En un momento Con 911 Como pasó Con salud pública Con el Mejoría Pero no El colapso Con el dengue Etcétera Etcétera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siguiente Si me siguen Interrumpiendo Va a durar más Va a durar más Si me siguen Interrumpiendo No amenazando No amenazando Pero cuando ustedes Hablan Yo no lo escucho Nadie ha hablado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si usted me dice Que el gobierno Ha tenido Dificultades Financieras Y por eso No ha podido Impulsar Ninguna reforma Económica No ha podido Estimular la economía Que teño que eso Creció 2.4 Prácticamente La economía Estuvo Estuvo En el suelo Quebró el país Prácticamente 2.4 Porque no había dinero No Estamos hablando De un gobierno Que como nunca Otro en la historia Ha tenido Suficientes recursos Para hacer Todo lo que había Que hacer Estamos hablando Estamos hablando Que este gobierno Ha tomado ya 40 mil millones De dólares Netos Netos Son Más de 26 mil millones De dólares Casi llegando A 27 mil Millones de dólares Netos ¿Qué quiere decir netos? Bueno Que ha cogido 40 mil Pero Una parte Lo ha cogido Para pagar La deuda externa Y amortizar Los intereses Ahora Luego Y obras públicas Luego ha recibido Luego ha recibido Netos 26 mil millones De dólares Y usted no puede decir Esos 26 mil millones De dólares Netos Son más Que lo que recibió El PLD En 20 años Y usted Ve Usted Tiene una foto Al Al país En 1996 Y otra En el 2019 Y se va a dar cuenta Que los cuartos Que se cogieron Valieron de algo Pero además Usted ve Las variables macroeconómicas De 1996 Al 2019 Y se da cuenta Que Se hizo algo Que el país Es diferente Lo primero Que en el 96 Éramos una economía De tamaño Pequeña De ingresos Pequeños Ahora somos una economía De ingresos medios Ya esa es una diferencia Nosotros fuimos Nosotros Durante los últimos 20 años Competíamos Con Panamá Sobre cuál era la economía De América Latina Que más crecía Promedio 5.5% En los últimos 20 años Cuando se hacía El listado Del crecimiento De América Latina Había una Siempre estaba O Panamá O República Dominicana Arriba Ahora Ahora Panamá está arriba Pero nosotros Estábamos entre la economía Que menos crecimos En el 2023 Es decir A mí el presidente No me ha hecho No me ha dado Nada Nada Para que yo diga Que yo debo de darle Otra oportunidad En el 2024 ¿Qué te voy a dar a ti Si vienen todos los sábados A hablar mal del gobierno? Pero yo no estoy hablando De mí Hermano Estoy hablando del país Para que vote por él Interprete lo que estoy diciendo Ah perdón Bien Vamos a la pausa